Yo quiero invitarlos al pacto histórico, vamos a apoyar, yo soy Gustavo Petro, nuestro presidente Gustavo será, y quien dijo miedo, vamos mi Colombia, el pueblo te aclama, y el pueblo será, quien le dará el triunfo a Gustavo Petro, porque Petro es la mejor opción, por líderes y campesinos, que injustamente les quitaron, sus tierras guían mucho sus vidas, por ellos todos lucharemos, hoy mi Colombia ha despertado, ya se cansó de tanto engaño, el pueblo grita que presente, Gustavo Petro presidente, Gustavo Petro, el Cauca es un pacto histórico, y quien dijo miedo, vamos mi Colombia, el pueblo te aclama, y el pueblo será, quien le dará el triunfo a Gustavo Petro, porque Petro es la mejor opción, por líderes y campesinos, que injustamente les quitaron, sus tierras guían mucho sus vidas, por ellos todos lucharemos, hoy mi Colombia ha despertado, ya se cansó de tanto engaño, el pueblo grita que presente, Gustavo Petro presidente, me llamo Gustavo Petro, y quiero ser, su presidente, ahí está ahora, ahí está ahora, ahí está ahora, ahí viene el disco de Colombia Humana, después de eso, yo quiero invitarlo, al pacto histórico, vamos a apoyar, yo soy Gustavo Petro, nuestro presidente, Gustavo será, y quien dijo miedo, vamos mi Colombia, el pueblo te aclama, y el pueblo será, quien le dará el triunfo, a Gustavo Petro, porque Petro es, la mejor opción, por líderes y campesinos, que injustamente les quitaron, sus tierras guían mucho sus vidas, por ellos todos lucharemos, hoy mi Colombia ha despertado. ¡Gracias!